Si usted anda queriendo comprar una o varias casas de inversión y lo han denegado en varios bancos tradicionales para hacer préstamos de casas de inversión, este es el video para usted. Aquí vamos a estar hablando sobre los préstamos de inversión DSCR, DSCR, por sus siglas en inglés, Depth Service Cover Ratio. Y antes de explicarle qué cosa es el DSCR, si usted anda buscando una casa de inversión, usted normalmente va a un banco y si le dice al banco que usted quiere comprarse una casa de inversión, le va a pedir el 20% y le va a poner un interés por arribita del mismo interés que si usted comprar una casa para vivir la casa. ¿Por qué? Porque la casa de inversión es un poco más riesgosa para el banco y él tiene que poner un interés más alto según el riesgo. Estos bancos tradicionales te van a pedir requisitos tradicionales como ingresos versus deudas. Si empezaste un nuevo trabajo por tu propia cuenta y ahora te pagan 1099, es decir, pasaste de un trabajo que era W2 a un 1099, te van a pedir dos años en el 1099. Hay muchas personas que no van a tener todos los requisitos que piden este tipo de bancos tradicionales. Para aquellos que no han visto mi video de cómo usted puede comprar su segunda casa con tan solo el 5% de un payment, aquí te dejo este video que te va a ayudar a ahorrar muchísimo más dinero y cómo invertir inteligentemente. Y si no has visto de cómo comprarte tu primer Foreplace con el 5%, que eso empezó en noviembre de este año, entonces te recomiendo que vea este otro video porque es como usted puede invertir mucho mejor con menos dinero y vas a recibir un interés mucho, mucho mejor. Ahora, está la persona que ovió esos videos y quiere invertir, pero no cumple los requisitos. Y ahora vamos a hablarle de cuáles son esos requisitos. Y entonces pueden utilizar programas como el DSER y pueden utilizar otros programas como el Bank Statement. Quizás el programa de Bank Statement lo podemos hablar en otro momento, también tiene requisitos que son diferentes. Este tipo de préstamos es si usted no tiene cómo demostrar ingresos y usted va a querer contar el ingreso que sale de la renta. Es decir, usted se va a comprar una casa que está rentada y el ingreso que está reportando, esa renta va a ser el ingreso que va a contar el banco para poderle hacer el préstamo. No va a contar ningún tipo de ingreso ni va a ver los taxes que usted reportó para darle el préstamo de esa casa. Suena bonito, ¿verdad? Bueno, este video lo estoy haciendo porque uno de mis seguidores, en este caso Claybees, nos comentó hace unos días atrás que quería que le hiciera un video del préstamo DSER. DSER, lo bueno y lo malo, qué tan rápido se hace el cierre, ya que tengo un poco de luz, que le interese un poco más alto. Bueno, Claybees y bueno, todas aquellas personas que nos comentan, que nos piden qué tipo de video quiere que hagamos, aquí te voy complaciendo. Así que gracias y si usted llegó hasta aquí y no le ha dado un like, se ha suscrito y bueno, si tiene alguna pregunta, lo deja ahí en los comentarios porque ya ves como yo estoy leyendo sus comentarios. Y siempre al final del video es que yo le doy respuestas y si usted necesita un video en algo específico, puede hacer igual que Claybees, lo deja ahí y poco a poco yo voy investigando y haciendo esos videos para ustedes. Ahora, como les decía, este tipo de préstamos de DSER no lo hacen todos los bancos. Es decir, no es que usted va a llegar a Wefalgo, Banco América, Chase y te van a hacer este tipo de préstamos. Esto por lo general son bancos privados y bueno, todos tienen sus propios requisitos, pero más o menos estos que te voy a dar son generales para casi todos los bancos. Ya nosotros hemos ayudado a varios clientes y tenemos varios bancos que hacen este tipo de préstamos, por lo cual tenemos un poco de experiencia. Depende del realtor que tú busques y no tengas experiencia en este tipo de préstamos, pues no te puedo dar tantas ideas de cómo invertir en bienes raíces. Por eso es importante buscarte un realtor que sepa invertir y no solamente un realtor que lo que sepa enseñarte a casa. Yo para eso tengo un equipo que bueno, tengo personas que te van a estar enseñando casa y tengo otras que te van a dar estrategias como yo. Por ejemplo, que te voy a estar dando estrategias de este tipo de préstamos y bueno, por eso es que somos un equipo grande y gracias a ustedes somos el top 1% de todos los realtors aquí en Las Vegas. Así que muchas gracias por eso. Bueno, sin más, vamos a ver ahora para quién es este tipo de préstamos. Por ejemplo, número uno, para personas que quieren comprar casa en otro estado, por ejemplo, vamos a decir que usted vive en California y quiere comprarse una casa aquí en Las Vegas. Pero por lo caros que son las casas en California y por los taxes tan altos que hay allá, muchas veces las personas no hacen buenos los taxes o simplemente que tienen deudas muy altas y no califican para poder comprar una casa allá en California. Entonces quieren comprarse una casa de inversión aquí en Las Vegas. Ese programa es para usted. Como les dije, personas que tienen unas deudas muy altas y no califican para un programa tradicional, entonces este programa también es para usted. Tres, para personas que cambiaron de un trabajo de W2 a un 1099. Por lo general, los bancos tradicionales te van a pedir dos años trabajando en el 1099 para poder hacerte el préstamo. Este tipo de préstamo no te requiere nada de eso. Para personas que por una razón u otra no reportaron bien los taxes o no han reportado taxes, este programa también es para usted. Y bueno, tienes que haber encontrado un buen deal. Te encontraste una casa que dan buena renta, pero no tienes la posibilidad de comprarla. Es decir, quieres comprar un duplex, fourplex o hasta 12 unidades y un banco tradicional no te está prestando ese dinero. Este programa también es para usted. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que te van a pedir los bancos que te hacen este tipo de préstamo? Primer requisito, usted está comprando esta casa de inversión, por lo tanto no va a poder vivir en la propiedad. Ahora, para aquellas personas que vivan en otro estado y quieren comprar una casa, por ejemplo, aquí en Las Vegas, por lo general te van a pedir que al menos tengas una propiedad para considerar que vas a comprar una casa de inversión. Pero hay una excepción. ¿Cuál es? A esas personas que viven en otro estado y quieren venir a comprar una casa aquí en Las Vegas, por ejemplo, solamente tienen que demostrar que han vivido rentado por 12 meses y que quieren comprar una casa de inversión aquí en Las Vegas. Entonces te van a pedir como requisito que le muestre los pagos mensuales a esa renta, quizás el contrato de renta, para que vean que usted no va a venir aquí a vivir a la casa en Las Vegas. Otro de los requisitos es que tienes que poner como mínimo el 20% de down payment si vas a comprar una casa, por lo general, lo que se llama un single family home, una casa de familia. Y posiblemente te pidan el 25% para comprar propiedades de 2 a 4 unidades, es decir, estamos hablando de duples, triplex, fourplex y posiblemente te van a pedir un 30% para si quieres comprar propiedades de 5 a 12 unidades. Esto puede variar por banco, pero bueno, esto es una generalidad. Te van a pedir otro requisito de 680 para arriba, por lo general. Como te estaba diciendo, los requisitos de los intereses aquí son un poco más altos. Vamos a poner ahora aquí, en este momento que yo estoy haciendo este video, los intereses están por ahí por los 7 y algo. Posiblemente el banco te va a poner un interés del 9 al 10% según el down payment y el tipo de negocio que usted está adquiriendo. Claro que esto puede variar en dependencia de en qué momento usted está comprando y cómo estén los intereses del mercado. Otro de los requisitos que le van a pedir es que tenga 6 meses de reserva en su banco una vez que le den el préstamo del pago mensual que usted va a tener. Por lo general es el principal interés, la seguranza, market insurance, tiene asociación y los taxes de la propiedad. En cuanto a estatus social, tienes que al menos tener un permiso de trabajo. Es decir, para personas que tienen ITIN, no van a poder calificar, tienes que tener al menos un permiso de trabajo vigente. Una de las cosas que también tienes que saber es que posiblemente el banco te vaya a poner penalidades, y esto es otro de los requisitos, penalidades por refinanciar antes del tiempo. Esto puede variar en dependencia de qué interés te dio y cuál es la negociación. Lo que te recomiendo es que cuando estés haciendo este tipo de negocio, averigües cuáles son las penalidades si quieres refinanciar o vender antes de cierta cantidad de tiempo, si hay alguna penalidad sobre eso. Y otro de los requisitos que tiene este tipo de banco es que ellos van a utilizar un evaluador, un appraiser, para hacer unos comparables de renta. No es que ustedes encuentren una propiedad que la estén rentando por más de lo que normalmente están rentándolo alrededor. Posiblemente eso no funciona así. Lo que hace el banco es que va a utilizar un evaluador y según como esté en la renta alrededor, es como él va a tasar los comparables de renta. Sí, porque a lo mejor usted está poniéndose de acuerdo con su amigo y vamos a escribir una carta, como que tú me pagas mucho más y así un poco que dice, bueno, ¿sabes qué? Ese es el negocio perfecto porque la renta me va a dar todo lo que quiero. Por eso es que se hacen los comparables del área y por eso es que depende de lo que te diga el evaluador de los comparables de renta. Sí, no es muy parecido a cuando usted va a vender una casa y te la compra una persona que está usando un evaluador, un appraisal, él va a hacer una evaluación de todas las casas que se han vendido alrededor. Es lo mismo, pero ahora con renta. Bueno, ¿cómo se calcula este DSER? Bueno, es el gross market rent entre el PITIA, number. ¿Qué cosa es el PTI rate? Bueno, aquí te lo voy a dejar en la pantalla para que lo puedas ver, así que pausalo y puedes ver todos los detalles de qué cosa es el PITIA. Pero bueno, es el gross market rent entre ese número de PITIA. En dependencia del banco, esto puede variar, pero en la mayoría de los bancos pueden exigir el 1.25% de ese ratio, lo que significa que el pago de la renta tiene que ser mayor que el PITIA por el 1.25%. Hay bancos que te lo dan con el 1.15, otro del 1.25, es algo que usted puede hacer shopping. Vamos a ponerte un ejemplo, vamos a decir que el valor de una propiedad es de 200.000, usted pone el 25%, o sea, te van a prestar el banco, te va a prestar el 75% y la duración del préstamo es de 30 años. Los intereses son fijos por 30 años al 7.5% y el mortgage le va a quedar en 1.049. Ahora, lo que es el mortgage es el principal más el interés. Ahora, también vas a tener la aseguranza, como te dije, que vamos a decir que van a ser 101 al mes, los taxes de la propiedad, que vamos a decir que son 250 al mes y vamos a suponer para este ejemplo que no tiene asociación. Por lo tanto, el PITIA sería de 1.400 dólares al mes. Como te dije, hay bancos que lo hacen en el 1.15, otro punto 25. 1.400 lo multiplica por 1.25. Esto tiene que darle 1.750 dólares o más al mes para que el banco te pueda hacer este tipo de préstamo. Bueno, ahí tiene las principales características de este tipo de préstamo para invertir. Si le gustan estos temas, pues déjenme en los comentarios si quiere que le hable de algún otro tema. Y bueno, yo me encargaré. La idea de este canal es para personas que quieren invertir, que vinieron a un país que no conocen. Ese es mi caso, por eso estoy compartiendo todas esas cosas con ustedes. Así que me gustaría que ustedes me dijeran de qué quieren escuchar estos videos de YouTube y todo lo que esté a mi alcance, pues aprovechando que tengo varios prestamistas, varias inversiones, yo se los voy a poner acá. Bueno, ahora vamos a la parte que más yo disfruto, es la de conversar con ustedes. Así que todos esos comentarios que me dejaron ahí, yo los voy a estar leyendo y respondiéndolo acá en esta sesión. Bueno, aquí tengo un comentario de Luis Sol. Dice, excelente información y muy buenas noticias. Gracias por mantenernos siempre informados. Eso fue por el video que hice del bajón que hubo de precios de las casas y los intereses en el mes de noviembre. Véalo si no lo has visto. Aquí tengo otro comentario de Clevis. Dice, en mi caso, yo vivo en Nueva York. Tengo propiedades en Florida, California, para un fourplex. Vivo rentado en New York. Me dijeron que es para suburbios. Bueno, Kelvin, espero que te haya gustado este video que hicimos hoy para ti. Y bueno, gracias por estar interactuando con nosotros. Así que ya sabes, si quieres comprar una casa de inversión acá en Las Vegas, pues llámanos para ver qué estrategia te podemos dar. Pero bueno, ya sabes cómo funciona el préstamo DSCR. Te puedo poner en contacto con uno de los bancos acá que lo hace. Por ahora te doy un like, un corazón y ahí te contesto. Aquí tengo otro comentario de user YK3IX. Dice, muchas gracias Juan Carlos. Y tú trabajas con bancos que tienen ese programa. Y este es el programa de que puedas comprar con el 5% de un payment. Y puedes comprar un fourplex si eres primer comprador. O sea, que no tienes propiedades a tu nombre. Pues sí, claro que sí tenemos ese programa. De hecho, es un programa que son reglas de Fannie Mae y Freddie Max. Así que muchos bancos te pueden ayudar a calificar por ese programa. Así que llámanos, la consulta es completamente gratis. Gracias por el comentario y te dejo nuestro teléfono. Te doy un like, un corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Y bueno, si está queriendo comprar o vender una casa, pues llámanos. Porque si usted vive en otro estado, pues podemos recomendarlo con un realtor allá en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. Recuerde darle like, subscribe si no lo ha hecho aún. Nos vemos. Chao.